Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Miguel Pérez aquí, y tengo una triste noticia, porque ayer en la noticia sobre la pequeña ciudad de la Cotija de la Paz Michoaca, como ves el título lo que lo diré, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de la pequeña ciudad, falleció tras sufrir un ataque a balazos a las 3 de la mañana, cuando salía con su escolta de un gimnasio en el centro de Cotija. Sobre todo, un grupo de pandillas a bordo de una camioneta blanca, y cuando me di cuenta que ella, los hombres dispara a la alcaldesa junto con la escolta, y luego huyeron desde la calle Juárez en la zona centro, cuando de pronto fueron llevados al hospital, pero minutos después, murieron. Sobre ella, Sánchez Figueroa. Durante el año pasado, durante el grupo del crimen organizado secuestraron en el año pasado, yo no lo podía creer que como los alcaldes municipales fueron asesinados, perdí Gisela de Celaya, perdí Alma Rosa de Moro León, y perdí el candidato presidencial ecuadoriano, Fernando Villavicencio. Yo me sentí mal para ella. También la conductora de Televisa del Corpo, Daniela Calatrava, falleció a la edad de 34, tras sufrir cáncer de mama, ahora yo también sentí mal para ella. Y para ambas, a Yolanda, si usted está viendo esto, a toda la gente michoacana junto con las dos candidatas y el candidato presidencial ecuatoriano, nos veré en el cielo junto con los tres y las víctimas de la gente michoacana. Y a Daniela, si usted está viendo esto, voy a extrañar, siempre estaremos en mis corazones a ambas, bueno sin nada más que decir, soy Miguel Pérez, nos vemos en el siguiente video, que en paz descanse a ellas. Gracias. 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 Gracias.